¿Qué es el modelo económico que tiene para la Argentina? Ellos hablan del costo de la Patagonia, intentan de alguna forma estigmatizar el costo de vida en la Patagonia y lo hacen desde un punto de vista del desconocimiento absoluto o del desinterés que aún es peor. Esto es la primera medida que además, como lo decía en la Cámara de Diputados, ya ha pasado esto en la Patagonia cuando el entonces ministro López Murphy proponía exactamente el mismo recorte y la Patagonia con el entonces gobernador Néstor Kirchner se ponía, se paraba de mano frente al ataque del gobierno central porque en definitiva es eso, es un proyecto muy centralista, hablan del costo de lo que le sale los patagónicos al país y yo lo decía el otro día, un fueguino al Estado Nacional le sale como inversión 25.000 pesos y un porteño 75.000, es decir, gastan 3 veces más. Bueno, cuando se habla justamente de recaudar tiene que ser para arriba, para abajo, para abajo es ajuste. Y bueno, eso es la preocupación que hoy está, hablaban del recorte de obra pública que ya está, han recortado más de 50.000 millones para todas las provincias de obra pública, ese recorte está, es menos obra, menos casa, menos viviendas, menos asfalto, menos calidad de vida que van a tener los argentinos de punta a punta del país. Nosotros en Ushuaia hace dos años no recibimos un solo mango de obra pública, así que, pero en el resto del país se siente.